¡Suscríbete! ¡Una noche de trago! Anoche me fui con los amigos, tuve un descontrol Y vi toda la noche a los tragos, y si querés tuve demasiado De que tipo siete a la casa ya me quema el sol Ay, mi mujer peleando en la puerta, y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cérdame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande, y háblame tipo doce y media cuando me pique el hambre Dale vieja, dale, cérdame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande, y háblame tipo doce y treinta cuando pique el hambre ¡Una noche de trago, Javier! La noche me fui con los amigos, tuve un descontrol Y vi toda la noche a los tragos, y si querés tuve demasiado Ay, mi mujer peleando en la puerta, y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cérdame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande, y háblame tipo doce y treinta cuando me pique el hambre Dale vieja, dale, cérdame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande, y háblame tipo doce y treinta cuando me pique el hambre Oye, yo andaba con mis amigos, andaba con Javier, andaba con Uraria, no, 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 no es que no andaba Andaba Nemo, y andaba Chiquel ¡Una noche de trago, Javier! ¡Se terminaron los pitos! Déjame tranquilo Uraria Dale vieja, dale, cérdame la ventana, préndeme el aire ¡Ciérdala, ciérdala! Déjame una botella de soda grande, y háblame tipo doce y treinta cuando me pique el hambre Dale vieja, dale, cérdame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande, y háblame tipo doce y treinta cuando me pique el hambre ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Déjame tranquilo, cari! Buenas noches de trago ¡Fusión Cabro! ¡Fusión Cabro!